¿Qué pasa con el partido? Quitando esos errores pues hemos sabido llevar el partido y conseguir la victoria. Sí, por eso te digo que era un partido complicado, que sabíamos que íbamos a estar muriendo hasta el minuto 60 y pues al final lo hemos conseguido. Bueno, yo dentro del arbitraje no tengo nada que decir, ¿no? Nosotras tenemos que hacer nuestro trabajo y ellos lo suyo. Sí, bueno, pues estamos contentas, ¿no? Pero sobre todo ahora tenemos que seguir trabajando el doble, ¿no? Y que esto pues nos haga más fuerte aún. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, nos sirve el esfuerzo y saber que si no lo proponemos podemos conseguir lo que queramos. Bastante, bastante. Sabíamos que era un partido complicado, sabíamos que ellas venían a dar guerra, que venían a por los dos puntos y era un rival muy, muy complicado. Sí, bueno, la sorpresa quizás del Vera Vera, pero bueno, creo que es una liga bastante complicada y que va a haber muchos resultados así, que tanto los arriba pierdan con equipos que realmente en ese momento, pues a lo mejor no están tan bien. Bueno, creo que el Che lleva una racha muy mala, pero mira, al final le ha ganado al líder y hemos tenido la oportunidad, nos ha costado, pero ahora mismo líderes. Bueno, creo que tenemos que mirar para nosotras, creo que cualquier salida fuera de casa, y bueno, dentro de casa ya lo hemos visto, pero cualquier salida fuera de casa es complicado. Y un Málaga que está haciendo unas primeras jornadas muy buenas, entonces tenemos que ir a por todo, hacer nuestro partido y intentarnos traer los dos puntos. Bueno, eso y dos faltas en ataque mía, casi perdemos todo el parcial que habíamos conseguido al final, pero bueno, creo que se ha trabajado durante todo el partido, ha sido un partido bastante intenso y hemos trabajado todo el equipo y merecida victoria y muy sufrida, la verdad. Sí, hemos trabajado durante la semana sabiendo que iba a ser muy difícil, yo creo que ha sido el mejor equipo que ha pasado por el Antonio Moreno, y creo que durante todo el partido se ha visto que ha sido muy complicado, ponernos por arriba en el marcador, nos alcanzaba. Y en la parte final hemos tenido una raya en el momento que Silvia ha estado muy inspirada, con tres paradas, nos ha dado la acción de poder correr con claridad, nos hemos ido de cinco goles, creo que eso ha sido la clave. Luego ya después, los últimos cinco minutos, era un desacierto sobre todo en ataque, demasiadas faltas en ataques, que no tenían que venir a cuento en ese momento. Creo que nos precipitamos mucho al final, pero bueno, creo que la renta era lo suficientemente holgada como para mantener los tres goles finales. Bueno, eso quiere decir que estamos trabajando bien, sobre todo a nivel físico, este partido quizás nos costó más, sobre todo el tránsito correr, ellas también tenían claro que no tenían que dejarnos correr, entonces todo el tiempo evitaban que subiéramos el balón, haciendo paradas en el tránsito para intentar hacernos falta o intentar cortar algún balón, y eso quizás pues al final se ajustó demasiado el marcador por eso mismo, porque no nos permitieron en ningún momento hacer nuestro juego. No, fueron dos lanzamientos claros, un lanzamiento de Tidara claro desde el extremo, después de haber jugado una sistemática, en la que la portera le ganó la partida, le abrió las piernas, luego se las cerró y ella picó, y luego la siguiente acción, conseguimos una subida numérica por el lado de la mudera, y en el momento que iba a ayudar a la portería, se le cayó el balón de las manos, eso nos costó dos goles en el tránsito, que fue el empate en la parte inicial, ya luego el partido fue ya un toma y daca, nos íbamos de dos, nos cogían, se ponían ellas uno arriba, volvimos nosotros a ponernos arriba, y así es que hasta que fuimos al descanso del gole, creo que la segunda parte nosotros empezamos un poquito precipitadas en ataque, no teniendo suficiente rapidez en la circulación de balón, y se nos juntaron demasiadas jugadoras en el centro del ataque, eso facilitó el trabajo defensivo de ellas, y la puesta en marcha en la segunda golea del contraataque, creo que al final supimos ensanchar un poquito más el campo, dar descanso a la gente importante, como Davinia, María Luján, y tanto Alba como María González estuvieron a un grandísimo nivel. Hombre, por lo pronto ganamos, si viene con el liderato, pues bienvenido sea, pero esto es muy largo, no significa nada, y la pelea no acaba nada más que empezar.